Muy bienvenidos a un nuevo video de La Casaca Fútbol. Una mala noticia sobre la salud del argentino Lionel Messi preocupa a los fanáticos del PSG. Y es que en las últimas horas, el delantero Rosalino arrojó positivo al virus de COVID-19 y se perderá los primeros compromisos del año con el conjunto parisino. Messi se encuentra en este momento en Argentina. Allí pasó las fiestas de Navidad y Año Nuevo, donde se cree pudo haber contraído el virus. Además, mediante un comunicado, el PSG afirmó que Leo no fue el único positivo. En total, son cuatro los futbolistas afectados. Los cuatro jugadores positivos por COVID-19 son Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico y Nathan Vitumasala. Actualmente respetan el aislamiento y están sujetos al protocolo sanitario correspondiente, expresó el club que ya había anticipado en las primeras horas del 2022 la presencia de COVID en algunos de sus jugadores. Y hoy se confirmó que entre ellos se encuentra el argentino Leo Messi. La pulga se perdería entre dos y tres partidos. Entre ellos, el encuentro de la fecha 20 de la Ligue 1 ante el Olympique de Lyon. Aunque si se cumplen los prazos normales, para el 23 de enero podría estar presente en el Parque de los Príncipes Antel Reims por la jornada 22, mediante una conferencia de prensa, el técnico Mauricio Pochettino aseguró que Leo Messi está en contacto con nuestros servicios médicos y cuando dé negativo en la Argentina viajará a Francia. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte, dejar tu comentario y activar la campana de notificaciones. Hasta luego.